Al alrededor de 15 minutos estábamos en el cuartel por cenar la guardia y con un llamado que teníamos iniciado acá en el lugar donde estamos. Al llegar al lugar entramos por un garaje, en el fondo de la vivienda se encontraba otra vivienda precaria que estaba totalmente generalizada, cuando se trabajaron con dos líneas de ataque estamos evaluando qué es lo que pasó, qué se encendió la vivienda La señora que vivía con la domina estaba en la casa de adelante, en la casa de la madre Hacía más o menos unos 40 minutos que se había ido a la casa de la madre y en ese concurso se había ido el incendio. ¿La gente en ese momento no estaba en el lugar? No, estaba en la primera vivienda de adelante y en la vivienda de atrás no había nadie. ¿Pérdidas totales? Las pérdidas sí, son totales. Es una casa compuesta con habitación, cocina, comedor, baño, precaria, hecha con duro y madera y lo que es chapa. Ahí está la gente de esta oficial para ver cómo pueden arreglar este tema de esta chica. ¿Perdieron todo? Perdieron todo, 90%, se perdió todo, es todo material, combustible que arde muy rápido, era duro, madera, chapa, o sea, cuando llegaron al lugar y eso que estábamos en el cuartel no pudimos hacer nada. ¿Algún motivo que pudo haber desencadenado esto? Bueno, ahí estaba evaluando y preguntándole a la dueña si había dejado el conchufado, puede haber sido algún cortocircuito, pero ella también me decía que había dejado el hornallo de la cocina para que se calentara la casa porque no tenía otro medio para calentarse. Bueno, por ahí alguna sobrecarga de calor con algún artefacto, alguna cortina o algo, empezó a generalizarse el incendio. Gracias.